Ni siquiera tiene acera de enfrente, va de 1 al 20 y no tiene pares. Fueron tres mujeres las que decidieron que eso era una calle, que tendría bares. Hay mucho de Madrid en mis letras y en mis escritos, hay mucho de Madrid, porque yo soy de Madrid, soy de barrio. Que será un buen sitio para una mala vida, con un bello nombre, las arrepentidas. Pero también hay mucho del mundo que he conocido gracias a Joaquín Sabina, por suerte. Hay mucho de La Habana y hay mucho de México y mucho de Buenos Aires. No me quiero considerar letrista ni poeta, por supuesto, te he dicho, son trajas que me quedan muy grandes, enormes. Pero me gusta hacer crucigramas, entonces yo siempre me tomo mis letras como si yo fuera, como si estuviera rellenando un crucigrama. Me considero un buen crucigramista, pero no me considero ni poeta ni letrista. Música No me gusta decirnos, sinceramente.